Este sábado 13 de junio estaremos celebrando el primer aniversario de la plataforma Defendamos la Paz, capítulo internacional. Gran celebración en línea a través del Facebook, Twitter, Instagram y Youtube. Desde la plataforma Defendamos la Paz en Colombia, contaremos con las intervenciones de la periodista Gloria Arias y del ex ministro Juan Fernando Cristo. También las intervenciones desde Australia, México, el CONOSURRA, Brasil, Washington, México y el Foro Internacional de Víctimas. La moderación estará a cargo de Alejandra Vega Rivera. Síguenos a través del Facebook, de Instagram, de Twitter y Youtube en directo en Colombia a partir de las 11 horas, en el CONOSUR a partir de las 13 horas y en Europa a partir de las 18 horas. Participación artística internacional. No olvides, este sábado 13 de junio, gran celebración del primer aniversario de la plataforma Defendamos la Paz, capítulo internacional. La paz es nuestro camino. 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 Gracias.